Contanos. Así es, Rolo, estamos en este momento en la superintendencia de agentes federales en 1549 en la Ciudad de La Plata. ¿Por qué dicen en la Ciudad de La Plata, Lotoki? Bueno, porque él se mudó, como recién explicaban, al barrio privado aquí en la zona de Citibel y obviamente al destacamento más cercano que le dieron de Fuerza Federal para acercarse es aquí, donde estamos nosotros ahora. Llegó en uno de estos dos patrulleros que están estacionados en este lugar, precisamente en este. Ingresó por esta puerta que está en este momento abierta. Sí, pero de ahí lo van a tener que trasladar. Claro. Por el momento no tenemos esa confirmación, pero sí, y si es el traslado, si es por portón cerrado, es por ese portón y si es obviamente caminando donde estamos nosotros ahora parados, va a ser por la puerta que está abierta. Esto es importante, Ale, porque se sabe que hubo una especie de negociación para que Lotoki no quedara filmado en esa escena tan triste que es para todo el mundo, tener que ir esposado y detenido. Exactamente, Roblo, además hay que ver ahora cuando salgas. Por eso te decía lo del portón, si está en condiciones de utilizarse va a poder salir por este portón, lo van a ingresar el patrullero ahí y va a salir, si no obviamente va a salir como la mayoría de los detenidos que llegan a este lugar. Hay que recordar que en este caso no hace falta que preserven su identidad porque es un hombre conocido, todas las personas que lo denunciaron lo conocen perfectamente, estuvieron cara a cara con él. No es una persona a quien tienen que ponerle la famosa campera en la cabeza porque después va a ir una rueda de reconocimiento. Así es, incluso cuando llegó Aníbal a este lugar algunos vecinos preguntaban quién era, se acercaron y ahora están obviamente en la esquina porque también se solidizan con el caso de Silvina Luna que ha quedado latente y se están acercando algunos vecinos ahora al lugar, no han querido al lugar con la prensa, pero está empezando a armar algunos cartelitos y eso, así que veremos qué pasa en el transcurso de las horas sabiendo que Aníbal Lotoqui está en este lugar. Ale, danos un segundo. Lili Caruso, vos tenés información, él se va a quedar aquí hasta que se designe un nuevo lugar o por lo menos por estos días ese va a ser el lugar donde va a estar Aníbal Lotoqui. Bueno, por ahora Aníbal Lotoqui va a quedarse acá hasta que se disponga o el traslado a la oficina de Cavia, allí en la calle Cavia, ustedes nos la nombramos mucho para que la gente se ubique aquí en Palermo, que también es de la Policía Federal, o también lo requiera el juzgado. Esto es lo que me comunican ahora. Por ahora va a quedarse ahí, es un tipo, digamos como le pasó a Elegante, recuerdan que estaba en la DDI de Quilmes en un momento, lo trasladan después allí a otra oficina, pero lo mantenían en Quilmes hasta que el juzgado lo llame. Lo que les puedo decir, estaba chequeando ahora, ¿qué le pasó a Lotoqui en el momento? ¿Cómo fue ese traslado? Estaba sorprendido. Esa es la definición que me dieron. Más allá de si estaba triste, estaba nervioso, estaba sorprendido, porque hoy dicen, estaban resolviendo por un caso específico en el juzgado, que era el caso, ¿se acuerdan del paciente uruguayo de Duford? Y de repente, dice, caen con un expediente en el que se hablaba de Cristian Zárate cuando le habían dado una escarcelación.